Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y acá se respira Copa América, estamos en la previa del partido de Argentina-Uruguay y ahora vamos a ver a Bolivia-Chile, Chile vs Bolivia con qué, cómo se enfrentará el equipo, la marea roja contra el equipo boliviano este equipo que no sabés muy bien a qué va a jugar, pero bueno, es fútbol, hay que ver yo, para mí, Chile tiene que ganar cómodamente pero como siempre digo, el fútbol es fútbol y nunca se puede dar nada por sentado así que amigas, amigos, vamos a ver ahora este enfrentamiento por la Copa América que se está jugando acá en Brasil, se ayuda a jugar en Argentina, pero se juega en Brasil así que vamos a ver qué onda, cómo sale de partida bueno, pero se veía venir, se veía venir el golazo, se veía venir el golazo de Chile se venía, disculpen, pero se venía venir o sea, creo que si Bolivia tocó dos pelotas en estos nueve minutos, es demasiado sí, se venía venir, esto me parece que termina en goleada fue el gol del inglés del chile en inglés, del chingles chingles uy, boludo está muy abierto Bolivia está partida en media no, muy bien mirá lo que salió ahí no, mirá, no, boludo ahora sí, meneses, pulgar uy, boludo vos sos joda no, chicos, no, no, entran como quieren Bolivia, primero Bolivia tiene que venir al estadio tiene que venir al campo de juego, porque no está no, metela, metela, metela uy, boludo la sacó el arquero, boludo el único que vino a jugar fue el arquero sí, sí la sacó del ángulo sí, boludo, re bien la sacó el arquero no sé cómo la vio abríla toda, abríla toda por el medio abríla toda por el medio dale, seguí abriéndola, seguí abriéndola pelotudo a la derecha a la derecha cruzada toda, toda para la izquierda todo, volve al centro volve al centro al centro toda para la izquierda toda para la izquierda justiniano para la izquierda al 17 está solo, boludo armar el juego, ahí es abríla subí medio, volvé uh, boludo abríla de vuelta vení con el 17 vení con el 17 armalo armalo son dos, son dos, son tres pelotudos abríla de izquierda pelotudo no, la verdad es que Bolivia es muy desorganizado o sea, tiene, está queriendo vale, justiniano, a ver uy, vaca mirá que bien vaca ¿quieren leche? yo le doy leche bueno, terminó el primer tiempo de Chile vs Bolivia la verdad que es un partido que se puso bueno se puso bueno, arrancó con un dominio pero zarrapado de Chile de hecho se mantiene es un dominio claro tiene más habilidad tiene mejor juego Chile que Bolivia pero como siempre le digo nunca hay que dar top perdido con Bolivia porque de repente te clava a 6 pepa como le clavó a Argentina en su momento y y viste sonaste pero la verdad que se ve muy bien a Chile muy bien plantado llega bien para mí tiene que ir ganando por más pero bueno esto es fútbol chicos el encuentro de nosotros tenía que ganar a Argentina claramente y empatamos así que no sabemos tuvo un par de llegaditas a Bolivia así que no sé espero que el segundo tiempo esté igual o mejor más entretenido que este porque la verdad es un partidazo todo esto de previa a Argentina y Uruguay ojo al piojo ojo al piojo vamos a ver cómo sigue el segundo tiempo abriga toda muerto muerto uuuy boludo de la que salvo Chile no te la puedo creer no me la contai no me la contai boludo vos viste que bien que tienen a Bravo ahí la puta madre este Bravo es un genio ahora escuchame una cosa esto es es que se cierran solo los bolivianos boludo ahora se la das pelotudo vos me estás tomando el pelo dale mirá Chura uy boludo mirá que buen ataque de Bolivia si la abrís toda por la izquierda está solo el pibito no no tarde tarde uy Dios que vigorísima la guerra adentro boludo la guerra adentro bolivia sueña sueña por el empate bolivia y ahí va va Bolivia con el centro da Bolivia con el centro uy boludo que increíble increíble lo que acaba de pasar casi se la lleva sola a Bolivia pero que mierda de flores flores pegale aquí está con las pelotas con todo lo que hacen perder boludo ven es un perder por invención ¿quién los bolivianos? no no podés hacer esas boludes no a ver es superior Chile tienen que perder porque son malos pero pero están dejando a todos los pibes boludo por lo menos intentarlo ¿eh? crees a otros dejar algo yo soy de esos románticos que le dicen viste se lo merecen boludo están poniendo huevo uy boludo que mal que la bajaste ahí tiene que haberle pegado de una si no no era pegarle de una y el arquero quedaba pagando ay la reputa madre pero bien que le pegó falta falta listo gol de Chile ya te lo digo ya si era obvio era obvio boludo no boludo chicos eran tres contra dos si si quedaba totalmente libre re orzai re orzai re orzai bueno amigas amigos ganó Chile la verdad fue un partido apasionante para aplaudir Chile arrancó arrancó jugando muy bien podría haberlo liquidado tranquilamente en el primer tiempo pero ¿qué pasó? se encontraron con un arquero boliviano que realmente fue figura del partido por lo menos en el primer tiempo después parece que que para mí que el equipo boliviano vino apunado porque como se fue despertando de repente empezó a jugar le fue a jugar de igual igual a Chile y después los terminó metiendo en el arco o sea para mí si terminaban empate digo o sea salvando lo del primer tiempo de Chile donde merecía tipo meter 3-4 goles un empate la verdad me parecía digno para el partido pero ¿qué pasa? siento que a Bolivia le falta un buen director técnico porque los pibes no saben a qué estaban jugando fue más pasión garras y ganas que otra cosa lo que vi porque o sea armaban malas jugadas todo el tiempo se cerraban en vez de abrirla es como que no le pegaban al arco pero la verdad fue un partido apasionante me gustó mucho verlo y espero que que bueno que que nada realmente no espero un carajo sinceramente Chile quedó puntero del grupo ahora lo que sí espero es que Argentina le gane a Uruguay y sigamos ahí cabeza a cabeza a ver quién queda liderando el grupo así que bueno amigas amigos nos vemos en el próximo video chau 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 chau